Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, sábado 12 de enero, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, confirmó que el desabasto de gasolina es un problema que se sigue extendiendo en toda la entidad y de no resolverse, podría haber crisis la próxima semana. Dijo que de los 94 mil barriles que se requieren en la entidad, solo están llegando 40 mil barriles diarios, lo cual no alcanza para cubrir la demanda diaria y mucho menos para cubrir el rezago que ya se ha ido acumulando. El gobierno municipal de Zapopan detectó la venta de gasolina en bidones en 15 estaciones del municipio, mismas que recibieron un apercibimiento. Además, también se encontró en redes sociales la oferta de bidones para almacenar gasolina, estos con una capacidad de 20 litros y un costo entre 35 y 45 pesos. El presidente de Copermex, Jalisco, Mauro Garza, reconoció que el desabasto de gasolina en al menos 10 estados del país está afectando ya la vida productiva de los ciudadanos y de las empresas, por lo que pidió una respuesta pronta por parte del gobierno federal para resolver la situación. Rodolfo Barbosa, director técnico del tren ligero, indicó que desde la ampliación de la línea 1 se utiliza en un total de 14 trenes dobles con una frecuencia de paso de 5 minutos para brindar un mejor servicio a los usuarios. Estimó que en unas dos o tres semanas podría comenzar a operar los vagones triples una vez que termine la instalación de las 11 subestaciones eléctricas. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Para empezar el día, Guadalajara. Gracias.